¡Hola! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí! ¡Ahora! Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho, que pertenezco, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva la señora luna para que luzca el sol, mi amor. Hoy solo quiero decir, siento lo mismo por ti. Siento el mismo sentimiento por ti. Siento el mismo sentimiento por ti. Siento el mismo sentimiento por ti.